Continuando con el tópico de algunos videos hasta ahora, lo clásico vende, eso lo tenemos más que claro y también las grandes compañías lo tienen claro, y buscarán por todos los medios sacar rédito de esto a expensas de los bolsillos de las personas. Y es que las consolas mini tienen ese impacto en nosotros, nos traen tantos recuerdos de la niñez que ni siquiera dudamos en arrojarnos de cabeza a comprar apenas ya están siendo anunciadas, pero esto es bueno. Hola soy Gamer Oculto. Antes de empezar, recuerda suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. Ya como es a estas alturas rearchizabido, Sony también se suma a la moda de las consolas mini con su Playstation Classic. No andaré más de la cuenta en las especificaciones, la consola Classic será lanzada a un precio de 99 dólares e incluirá 20 juegos clásicos de la mítica consola. Lo cual no tiene nada de malo. Ya lo de las consolas mini se ha vuelto un mercado en sí, con un montón de coleccionistas con las billeteas preparadas para gastar el dinero que tengan en la consola mini que sea. Pero también debemos ser algo exigentes con lo que nos ofrecen, ya es aquí donde las compañías empiezan a aprovechar de las personas que compran sin pensar, solo viendo el nombre que sale en la caja. A lo que me refiero, por ejemplo, la Playstation Classic, que muy bonita es y bonitos juegos trae, pero aquí viene la parte que me cuesta entender, tendrás que comprar el adaptador de corriente por separado a pesar de que trae el cable USB-C para cargarlo. Lo cual lo vuelve automáticamente en un caro pisa papeles sin el adaptador, aunque se da por entendido que podrías usar el adaptador de tu celular para conectarlo. Y, por si fuera poco, el producto no contará con servicio técnico en caso de fallas, así que si lo revientas tendrás nuevamente un caro pisa papeles. No me malinterpreten, no estoy en contra de las consolas mini, pero creo que una empresa como Sony no debiese tener ningún tipo de problemas para incluir el maldito adaptador por lo menos, no es que se vayan a quedar en la banca rota por eso. Por otro lado, ya es casi fijo que Nintendo, la empresa que marcó la pauta en este tipo de consolas, lanzará pronto su Nintendo 64 Mini. La calidad de Nintendo en estos productos ya está más que probada, así que no creo que tengamos nada que temer. La cosa se pone interesante porque si es que ambas Playstation Classic y Nintendo 64 Mini salen para estas navidades, tendremos la reedición no solo de estas consolas, sino también de la batalla que protagonizaron ambas consolas hace casi 20 años. De pronto me sentí viejo. Volviendo al punto del video. Las empresas están viendo el nicho que se ha formado y empiezan a mover sus fichas. Ya la Sega Genesis Mini fue movida hacia el 2019, lo cual es bueno porque indica que van a mejorar el producto debido a que ya no trabajarán con AT Games, empresa que hizo unas horribles clonzolas de Sega. Por otro lado, ya están saliendo varias reviews de lo que es la SNK Mini, de la cual también hablé en un par de videos pasados, aunque son muy buenas críticas de su pantalla que viene incluida, no son favorables a la hora de conectarla a la TV, ya que pierde calidad la imagen. También sus controles están siendo criticados, debo decir que la SNK Mini era una gran idea, pero estos detalles son los que te pueden costar caro. Y si estaba hablando de una buena idea como la SNK Mini, es hora de hablar de una mala, malísima idea, ya que Philips estaría barajando sacar su versión mini de la fallida Philips CDI. Y si tú eres demasiado joven, sí, Philips tuvo una consola, al igual que habrías compañías electrónicas que querían una tajada del pastel, como Panasonic. Pero centrándonos en una posible CDI Mini, las otras compañías tienen un amplio catálogo de juegos exitosos a los cuales echar mano y llamar la atención de los jugadores de la vieja escuela. Pero, ¿Pero Philips? Lo único memorable que tiene son los miles de memes y gifs que dejaron sus versiones de The Legend of Zelda o Mario Bros. Sí, esos mismos. Pero aún así, podría apostar el dinero que no tengo, que de todas maneras sería comprada, por muchas menos personas claramente, pero comprada al fin y al cabo. Aún así, el mercado de las consolas mini está llegando a su límite. Tenemos la NES Mini, Super NES Mini, SNK Mini, Playstation Classic, Sega Genesis Mini para el 2019, el rumor casi cierto de la Nintendo 64 Mini y la posibilidad de una Philips CDI Mini. Solo quedaría ir aún más atrás en el tiempo para traer a la vida otros clásicos, pero no creo que sea algo rentable. Y tú, ¿Qué opinas? ¿Qué consolas crees que faltaría sacar en el mercado mini? ¿Hasta qué consolas tú consideras que se puede llamar retro? Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Fui Gamer Oculto, noticias, gameplay y opinión, Game On.